¿Cómo ha ido creciendo y cómo ha ido aumentando esto con la cantidad de proveedores que están participando? Nosotros estamos participando como Falabella ya desde que se iniciaron los enlaces comerciales hace 5 años, recuerdo, en el Hotel San Francisco. Y hace ya 3 años que estamos viniendo a Espacio Riesgo. Y cada año uno ve cómo aumenta la cantidad de stand y aumenta la cantidad de proveedores pymes que vienen a participar, lo cual nos tiene bastante contentos. Uno ve que cada año vienen más preparados y más capacitados, entonces para uno es más fácil poder atenderlos y poder trabajar con ellos. Al principio venían a ver de qué se trataba, hoy día ya vienen muy preparados y con bastante capacitación se dedican tiempo a esto. Y para nosotros es bastante más fluido y más rápido atenderlos y conversar con ellos y ver de qué se trata y qué productos nos están ofreciendo. Cuando vemos que algunos proveedores necesitan más apoyo, nosotros los ayudamos. A veces llegan proveedores que no están ofreciendo el producto que nosotros necesitamos puntualmente, lo que estamos pidiendo. Pero sí nos llevamos toda la información para que dentro de la empresa, las áreas responsables, se contacten con este proveedor y podamos hacer negocios a futuro. Siempre hay una oportunidad y también hay muchos proveedores que no están agendados y que en algunas ventanas los atendemos a todos. El paso siguiente es hacer un análisis y una revisión de toda la información que nosotros tenemos en esta Feria de Enlaces Comerciales. Revisamos la información, empezamos a seleccionar por categoría, le entregamos la información que no vemos nosotros a las áreas correspondientes y empezamos a hacer los contactos con los proveedores. Como nosotros tenemos licitaciones de insumos y de servicios que estamos haciendo año a año dentro de Palabela, empezamos a agendar a los proveedores, tomamos contacto con ellos, visitamos sus empresas, empezamos a conocerlos más para invitarlos a las próximas licitaciones y puedan participar con nosotros. De hecho, todos los años, dos a tres proveedores empiezan a integrar nuestra base de proveedores, dos a tres proveedores de los que hemos tomado contacto aquí en esta Feria.